Gracias por ver el video. Resulta que en el mes de marzo yo comienzo a releer mi obra. Comencé como el 20 de marzo, el 21, cuando le hice el último libro. Para tener los argumentos frescos, porque recuerden que ya yo tengo 23 novelas. Y comencé con el poder desenmascara. Recuerden que los personajes del poder desenmascara vienen en la novela, retoman nuevo argumento en la novela más reciente. Se presume culpable. En tres días, el poder desenmascara, en tres días pasa de todo. El presidente de la república fallece en ejercicio de sus funciones. El vicepresidente tiene que escoger, está en campaña política, falta muy poco tiempo y se cree ganador. Y tiene que escoger entre cumplir su deber patriótico o seguir con su campaña. El ministro ha llegado al presidente fallecido. Ven esto la oportunidad de ocupar ese vacío que deja el vicepresidente. Soberbia, arrogancia, intrigas, conflictos. Todo desempeñor. Todo desempeña un papel importante en la trama de esta novela. El ministro no resiste. El ministro, el premier, la tentación de ser el que manda. El vicepresidente no quiere arruinar su carrera política. Y entonces es perseguido. ¿Quién lo esconde en su casa? El jefe de la policía, Ramiro Moreno. Arriesga su vida para protegerlo. Ese es el personaje principal en se presume culpable. Ramiro Moreno, exdirector policial, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la república, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar, su hermano, el influyente diputado, Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro, tras el cual se encuentra el gran jefe. Con la vida de varios altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que adoptar medidas extremas. Pero el problema es que el presidente no confía en su gente y va a tener que poner la confianza en desconocidos. Detrás de esas acciones hay deseos de venganza, traiciones, obstinadas intenciones de obtener el poder absoluto. La justicia es la marioneta en el panorama político, llevando a la cárcel y desvirtuando la honra de quienes se consideran representantes de una facción o de otra. La única forma de salir airoso es que se llega al convencimiento que sobre las ruinas de la democracia no existen ganadores. Después de Se presume culpable, leí la novela anterior, que es una novela que causó una gran sorpresa en mí, porque en pocos meses se vendieron los 5.000 ejemplares. Ya el último día de la feria se vendieron los últimos. Es la vida de una periodista investigativa, Bachira Fuente, periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio. Es una mujer muy exitosa. Su entorno personal y familiar se ven oscurecidos por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal. Ella ha trabajado en temas muy sensitivos y ha hecho estudios de investigación donde ha afectado negocios ilegales de muchas personas. Y entonces su editor le ponía títulos realmente impactantes a las investigaciones que ella hacía. A la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta básica. A los negocios marítimos donde se presumían que estaban involucrados altos funcionarios de la autoridad marítima. Su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos y llame en manos destapando la caja de Pandora. Al uso de los recursos del Estado, puente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Era realmente impactante el trabajo que ella hacía y peligroso. Entonces, ir y sobre el pantano, en una ciudad plena de oportunidades, Denise se revela contra las instituciones que cierran las puertas a la autogestión cuando uno no tiene el dinero para costeársela. Su reacción emocional no le ofrece respuesta inmediata, pero genera la condición para que conozca a Mario, exitoso profesional que se abre paso en la vida afrontando el síndrome de Asperger, el leve autismo. A Carlota, la maestra que lo adoptó en la niñez cuando buscaba superar el intenso duelo por la pérdida de su único hijo. Y a otras personas en similares contextos que van enfrentando iniquidades y la adversidad. Denise, además de luchar contra retos insalvables, se afronta con fe y se encuentra con la solidaridad y la capacidad de reconocer que hay que tener paciencia para lograr lo que es difícil. Nada es imposible. Puede ser difícil, pero no es imposible. Porque tú comienzas haciendo lo posible y un día sin darte cuenta ya estás haciendo lo imposible. En toda esa adversidad, la protagonista Denise y el protagonista principal Mario descubren que sobre el pantano también relumbra el arco iris de la esperanza. Bueno, jóvenes, este es el comentario breve que les hace su escritora Rosemary Tapia de sus cuatro novelas. Entonces, durante unas semanas voy a hacer esto hasta terminar. Yo voy de cuatro en cuatro. Tal vez en la otra semana tenga más tiempo y pueda leer cinco o seis. Ustedes saben que yo leo con mucha... Yo leo... Yo soy una lectora entrenada. Entonces, jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Aunque la... Aunque estén con el celular. Vayan, dejen ese celular. Aunque el entretenimiento llegue. Dejen eso por un ratito y pónganse a leer. Muchas gracias.